Tenían 8 puntos, eh, Alfredo. 8 puntos que no te permiten ningún tipo de error en el gol. Son 8 puntos fuertes en el Barça, en el Patrimonio. Jugada que acaba el gol de Cristiano Ronaldo, la que colabora en Luti, y después Benzema y Kaká. Decir que los últimos que tocan la pelota son Benzema y Kaká de Cristiano Ronaldo. Es una gran asociación, eh. Una gran jugada con muchísima velocidad, con muy pocos toques, un pase final y una llegada de Ronaldo. Me parece un golazo, porque es la elaboración y la construcción del gol. Y este es el segundo gol, trayazo de Cristiano Ronaldo, en otro balón que refiere de Brooklyn. Luego le lleva ya a Cristiano Ronaldo. El golpeo, ¿qué crees que él quiere hacerlo? Con eso me dicen de Trivela, ahí con el dedo Benzique. ¿En qué derecho? Un efecto increíble. Un efecto para afuera. Un poco el empeño estoy en el gol. Sí. Pero bueno, yo quiero ver más la parte de Cristiano, el Sema o Kaká. Se cambió en Madrid ya en los últimos instantes. Y esa es la jugada que va a provocar la expulsión de Cristiano Ronaldo. Lo ve Pérez Lassa, entiende que ha habido ahí un par de corazos a Utiliga. Y expulsa a Cristiano Ronaldo, segunda vez en la temporada que el portugués abandona el campo antes de tiempo. A ver, aquí todos tenéis el micro abierto. Yo creo que no admite ningún tipo de duda. No lo suele. O sea, roja clarísima. Son reacciones que se van a retrastar a medio metro. Me lo ha dicho, Pellegrini al final, que es que se ha mezclado. Cristiano Ronaldo, os lo digo, es un término chileno. No, no. ¡Suscríbete! Gracias.